No venía aquí hace 18 años más o menos, me sentía bien raro llegando aquí. Así que todo comenzó como todo, como un sueño, como unas ganas de hacer algo increíble. Siempre me gustó la radio, siempre me apasionaba la radio. Y comencé haciendo parity, yo que ando por ahí, todavía lo sigo haciendo. Cuando abrí el micrófono la gente me decía, tú debes de hablar en la radio, tú tienes bollo. Ok, vamos. Pues comienzo a estudiar en Sagrado, luego cojo el curso con el señor Billy Fouquet. Llevé demo a todas las estaciones de Puerto Rico. Yo creo que todas deben de tener un demo. Llevé X100, llevé a la mega, llevé a todo el mundo. La oportunidad que se me dio fue en KQ105, que estoy ahí hace 15 años. Comiencé como todo el mundo, fines de semana, como dice Rey Agusta, hay otro nombre que se usa para eso. Fines de semana, fines de semana de 12 de la noche a 6 de la mañana. Luego surge la oportunidad de los fines de semana, también le metimos mano. Luego más adelante se me da la oportunidad de hacer el 3 a 7. Y ahí estoy hace 15 años laburando para KQ105 en Univision Radio. Es un medio maravilloso y le digo a ustedes que de verdad, si le gusta, le apasiona, continúen haciéndolo, sigan tocando puertas, en algún lugar se va a abrir esa puerta. También hago lo que se conoce ahora, para mucha gente, muchos locutores, lo que es Boystrike. Eso se está utilizando mucho en mercados en Estados Unidos, hago Boystrike para unas estaciones allá en Greenville, en Carolina del Sur, que también se me dio esa oportunidad. Y es algo fantástico. La estación KQ105 es bien diferente a lo que hacen los compañeros. Yo lo encuentro quizá un poquitito más retante. Tengo exactamente 7, 10 segundos para tú poder crear un momento memorable, lo que se le llama a nosotros momento memorable. La estación va enfocada full a lo que son las damas, que son las que cuando se sientan en el carro son las que controlan el radio. No es el hombre. La estación va enfocada full a lo que son las mujeres. Así es en todo. Así es en todo, honestamente, de verdad que sí, así es en todo. Y ya tú sabes, es algo maravilloso que llevamos ahí hace muchísimos años y lo seguiremos haciendo. Y yo le exhorto a ustedes que de verdad, luchen por sus sueños, metan manos, toquen puertas, no es aquí, no es más allá, no es en algún lugar. Se va a abrir esa puerta donde van a entrar, no se desanimen. A mí me decían, cuando yo empecé, lo malo que yo era. Todos los días me llamaban y me decían, qué malo tú eres, y me enganchaban. Qué malo tú eres, me enganchaban. Qué horrible, padre, me enganchaban. Llevamos 15 años, quizás. Y estamos haciendo un trabajo bastante chévere. Allí en la estación de Radio KQ105. Así que... Pero es algo fantástico, así que ya tú sabes, estamos en KQ105 a la orden, a todos ustedes, de verdad en confianza. Estamos en las redes sociales, estamos en todos lados. Tienen un amigo más, así que gracias por la oportunidad. Aplausos. Aplausos.